Y la inflación llega a todos lados literalmente, Marina. Sí, y hay algo que es seguro. Yo les pido perdón, pero es... Es un buen motivo para intentar no morirse, digamos. Pero todos nacemos con una certeza. No quiero puntualizar, porque hay gente que se pone muy nerviosa con este tema. Y por eso es una cuestión que no se suele abordar. Y es la muerte. Y la muerte tiene un precio en la Argentina y en el mundo. Lo que pasa es que nuestra cultura, sobre todo en las grandes ciudades, no están demasiado acostumbrados a la idea de prever todo este tipo de cuestiones. Si vos no tenés una mutual, si vos no tenés un seguro, es muy probable que ante la muerte de un ser querido te encuentres con un gasto muy importante. Con un gasto que además hay que hacer en el momento, que en general hay que hacer ya. Lo más económico de lo que estamos hablando, Caro, son 20.000 pesos. 20.000 pesos es el servicio más económico. El ANSES le da a los jubilados, a la familia del jubilado, en realidad, un subsidio de alivio, se llama de alguna manera, contra entrega de facturas. O sea, que vos primero tenés que haber pagado. Pero es de 6.000 pesos. Y está en esa cifra hace años. Antes alcanzaba, es que ya no incluye nada. Esos 6.000 pesos, cuando lo pusieron en 2015, alcanzaban por lo menos para que a una persona la llevaran hasta el cementerio. Ahora no. Entonces aparece el problema de mucha gente que no sabe qué hacer. Digamos, no encuentran alternativa y tienen que empezar a recurrir a los vecinos, a todo tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que dicen desde el sector funerario? ¿Caro para quién? Bueno, nosotros tenemos empleados las 24 horas, nosotros tenemos una inversión muy grande, tenemos que sostener toda una estructura. Hay 2.000 empresas funerarias en la Argentina. Es un negocio enorme porque hay una certeza y es que todos los días la gente se muere. En muchos casos también son negocios familiares, ¿no? En muchísimos casos hay empresas de todo tipo, a lo largo y ancho de todo el país. En todos lados existen empresas funerarias, en algunos con más nivel de competencia, en otros no. Varía mucho cuánto sale según la parte del país. Incluso la tasa que se tiene que pagar para entrar a los cementerios municipales fue cambiando mucho, no solo de la mano de la crisis, sino también de lo cultural, ¿no? Porque la cremación, contrariamente a lo que muchos creemos que fue aumentando ya el 40% de los casos son de cremación, hace algunos años, los muertos, hace algunos años tuvieron que agregar hornos crematorios en Chacarita porque había aumentado la demanda. Es una cuestión cultural. Ahora, es más caro también y de la mano de todo esto va ocurriendo algo en los cementerios privados que a lo contrario de los municipales tienen lugar, pero tienen un problema y es que se acabó el auge, se acabó el boom y hay muchísima gente queriendo deshacerse de la parcela que compró en otro momento, ¿no? Y quizás no usó o quizás sí. La muerte tiene precio y la muerte tiene inflación. A ver. Hay mucho cambio cultural dado por la cuestión económica. La inflación afecta también a los muertos. En los últimos años, el aumento de los costos de los servicios funerarios está haciendo que los argentinos cambiemos la manera en la que despedimos a nuestros seres queridos. El servicio más accesible que existe en mercado ronda los 20.000 pesos, y hace que mucha gente no pueda dar el adiós que ellos desean. Luego del shock postraumático que implica el fallecimiento de un familiar, hay que lidiar con un servicio que a veces sale 30, 40.000 pesos. Varían desde 20.000 pesos en adelante. Evidentemente esto hace que disminuya lo que nosotros llamamos en el ámbito fúnebre, lo que es todo un servicio. ¿Qué incluye? No, incluye todo. No quiere decir que sea de mala calidad. Lo que pasa es que el ataúd tiene menos trabajo. Hay ataúdes de 10.000 pesos de costo para el público, 10.000, 15.000 pesos de costo. El ataúd es de 200.000, 300.000 pesos, dependiendo de la empresa que vayas. El ataúd es un ataúd sencillo, que es el que yo te cuento de los 20.000 pesos, que es un ataúd lustrado, con manija, todo, y tiene el velato y demás. Este ataúd tiene mejor lustre, tiene otro raje, es dorado. ¿Cuánto puede valer? Este ataúd, este servicio, debe estar alrededor de 35.000 pesos. A algunos se le agregan más autos o menos autos. Hay que ver si hay coronas, según la cantidad de coronas. ¿Se siguen mandando coronas? No. Lo que primero saca la gente es el velatorio, sobre todo en lo que es capital y conurbano. El dolor de perder un familiar puede ser también económico. ANSES entrega un subsidio de apenas 6.000 pesos, que no se actualiza desde el año 2015. La mayor parte de las personas que fallecen son jubiladas. Si el Estado decide que en eso cree necesario intervenir, debería actualizar más ese subsidio. Hay muchísimas situaciones semanales, donde nos encontramos con óbitos que quedan en morgues, y aún teniendo familia, la familia no se puede hacer cargo por no juntar este dinero. El costo, si vos decís, es alto, 25.000 pesos, sobre todo para mucha gente que la está pasando mal, pero vos pensás que también muchas veces se juntan las familias, se juntan las personas, siempre se ayuda. Lo que puede llegar a ocurrir si no hay reclamo, no hay posibilidad de sacar al óbito de esas situaciones, que termine siendo utilizado como material de estudio, en facultades o en otros ámbitos. Después de la muerte, nos espera un último impuesto. A los gastos del servicio funerario hay que sumar la tasa de ingreso al cementerio, que varía de acuerdo a cada municipio, pero que ronda los 2.000 pesos. Los impuestos para ingreso al cementerio son bajos. Son impuestos a trasladarlo, a ingresar al cementerio, a darle sepultura. Eso, como depende pura y exclusivamente de cada municipalidad, va variando según la municipalidad. Y es solo en los casos en los que, digamos, la persona es enterrada aquí, si es una cremación no se cobra, por ejemplo. No, es más. Si es una cremación, es más cara. La gente tiene la idea de que es más barata, pero la gente lo que quiere es dar una solución, por este cambio cultural que te hablo, en donde ya el cementerio es visto como, ah, ir al cementerio, mantener el mausoleo, mantener la parcela, pagar las despensas. Lo único que hace la cremación, que es cierto, es que después no tenés gasto de cementerio. Los cementerios privados tienen su propia crisis. Aumentaron las expensas de mantenimiento y eso llevó a que muchas personas ofrezcan sus parcelas por internet. Hay todo tipo de precios, e incluso quienes las regalan. Llegué al punto de decir lo regalo porque nadie lo... No tengo oferentes, nadie lo quiere comprar. Y el mismo parque no se hace cargo. O sea, el parque te vende la parcela y solo te cobra el canon, nada más. Hoy en día está el canon 3.000 pesos semestrales, pero cada semestre va aumentando. El traspaso tiene un costo de un canon, en este caso 3.000 pesos. Más, exhumar los cuerpos, ese es el tema. Ese es el tema. El costo de exhumar lo impone el parque únicamente. O sea, vos no tenés otra posibilidad. Vos no podés ir y exhumarlo vos, no podés llamar a un organismo del Estado. Lo impone el parque. Y el costo actual es de 85.000 pesos. Por exhumar los tres ataúdes. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes descansan ahí? Mi abuela, mi abuelo y mi madre, que fue quien la compró. Cuando firmé el contrato, era porque mi mamá había fallecido y fui a llevarla ahí. O sea, estaba en completa vulnerabilidad. Tenía 22 años, no entendía nada. Y firmé un contrato pensando que heredaba un bien más. Como el auto, como una casa y nada más. Y con los años me fui dando cuenta, cuando quise deshacerme de ese bien, que no, que no era un bien, era una trampa. Siempre hubo crisis, siempre hubo... Ahora se va revirtiendo porque se van acomodando los precios con los sueldos. La gente, una de las malas costumbres que tiene es de no organizar las cosas antes. Vos querés comprar un televisor y ahorrás para comprar un televisor. Pero nadie ahorra para comprar un servicio fúnebre. Nadie quiere comprarse un servicio. Nadie quiere pensar en la muerte. Pero se van a morir. Bueno. Fuerte esa frase final, ¿no? Yo sé que es fuerte. Pero es cierto. Pero no queremos pensar, ¿viste? No, no, no queremos pensar, por supuesto. Y eso hace que sea, lo decía Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, un tema muy delicado de tratar y un tema muy difícil por el cual abogar, ¿no? Y pedir que se mejoren algunas condiciones. Entendemos, estamos hablando de empresas, ¿no? Digo, para nosotros y para cualquiera que alguna vez haya tenido que ocuparse del servicio fúnebre de un ser querido, sabe que uno está en su momento más vulnerable y del otro lado tiene una persona que está haciendo su negocio, ¿no? Además, lo que es increíble es que el ANSES te dé 6.000, o sea, que te dé lo mismo del 2015 con toda la inflación que hubo, por lo menos que actualice el nivel inflacionario. Sería esperable que sea de esa manera. Para mucha gente es muy importante y muchas veces pasa esto, ¿no? Que sé, en muchos lugares está más previsto la cuestión mutual o la cuestión de alguna clase de seguro, o mismo que lo tenga, digamos, la persona por el empleador. En los casos en los que no lo está, se encuentran con situaciones muy complejas. Algunas placas para entender de qué estamos hablando y repasar algunos números importantes en todo esto cuando decimos que estamos hablando de empresas. De hecho, tienen una exposición dentro de muy poquito, en septiembre, ExpoFUN se llama, en la que se encuentran todas las... Porque tratan de mantener este, digamos, actual esto que es para ellos el sustento y emplea a muchísimas personas el sector, si estamos hablando de 2.000 empresas. En promedio, más de 28.000 personas mueren por mes en Argentina. Los cementerios privados a lo largo de todo el país son 150 y son los que más lugar tienen, veíamos ahí en los avisos online que se pueden encontrar distintas personas que los venden con toda clase de características. Te ponen a estrenar o no, o con buena vista. Sobre ese caso que vos presentabas, era realmente muy interesante el relato de este chico que decía, yo estaba en una posición de absoluta vulnerabilidad en esa situación. Y también esto pasa por el miedo que tenemos a prever a veces este tipo de situaciones que nos encontramos como cerrando a veces cosas. Incluso quien no haya estado en una posición de vulnerabilidad y haya tomado la decisión, lo que planteaba Matías en este caso y que es común a otros casos en cementerios privados, es que es el cementerio privado el que impone la tasa, digamos, el costo de la inhumación. Vos decidiste que no querés tener más, digamos, a esa persona ahí y en este caso a él por tres inhumaciones le cobran 85.000 pesos y no se le permite ninguna otra alternativa, con lo cual queda, digamos, de alguna manera, pero eso, todas estas cosas que son de la letra chica, de un contrato, insisto, que uno muchas veces... Y en un tema delicado, claro. En el peor momento de su vida. Lo que pasa es que, claro, yo insisto, y entiendo también desde el sector cuando defienden sus precios, Péculo, que es un tanatólogo histórico, y que trabaja de esto, es una leyenda del rubro, me lo comparaba en algún momento con el vestido de novia. Me decía, bueno, es un homenaje, es una ceremonia especial. Y también se usa una vez, ¿no? Él tiene esta capacidad de tomárselo con cierto humor en el medio de todo esto. Y lo discutía, decía, caro en relación a cuánto sale un teléfono, cuánto sale... Y uno se pone a pensar la cantidad de personas, marcaban, por ejemplo, lo caro que es hacer una carroza fúnebre, es un auto que se tiene que adaptar. Digo, yo ya me veo venir a los empresarios del sector que hacen su inversión, por supuesto. En el medio está la crisis, el cambio cultural y algo que nadie tiene ganas de enfrentar, que es la muerte. En conclusión, ni siquiera tenemos la paz de los cementerios ya. Bueno, está, pero como todo tiene un precio. Bueno, gracias, Marina. Excelente nota, ¿eh?